Y el colapso en el sistema cloacal ha provocado el desborde de aguas residuales en varias calles del sector de Sin Fuegos en Santiago, lo que preocupa a los residentes ahí por los niveles de insalubridad producto de esa contaminación. Están haciendo un llamado a las autoridades correspondientes a Corazana a que acuda a esa zona, porque hace años ya están denunciando el problema que se agudiza cada vez más. Tanto al ayuntamiento como a Corazán hemos visitado en varias ocasiones y nada, ya ustedes ven, ya ustedes ven como estamos, desbordados por todas partes. Necesitamos ayudas rápidamente porque hasta las ventas del pobre negocio mío han bajado, y como ustedes verán que necesitamos, hay un desorden aquí, los niños se están enfermando en este sector. Esa tubería está en tapar y aquí estamos perdidos con estas aguas negras, un bajo que no hay quien aguante. Esa cuaca no sirve, eso tiene que ser lo nuevo aquí, esa cuaca está hecha del gobierno de Balaguey, eso no resuelve problemas sin fuego, siempre va a estar el agua negra y la carretera dañada. Es un descuido, eso no es un trabajo que hay que hacer demasiado elevado. Sí, las intersecciones de las calles 30 Caballeros con 10, así como las calles 9 y 5, son de las más afectadas con ese desborde de aguas negras. Advierten que es intolerable la situación y que se van a lanzar a las calles. Llama la atención que por varios meses han estado denunciando eso sin que se les ponga atención, y es algo crítico, grave, eso es grave.